Las decisiones sobre la posición, el equipamiento, la munición o las misiones de los soldados ucranios se toman a muchos kilómetros del frente. Y en ellas pueden influir los juegos de guerra que la OTAN ha llevado a cabo con el ejército de Ucrania. Se basan en lo que se llama la simulación. Intentar reproducir en condiciones más próximas a la realidad, sucesos o acontecimientos que tienen lugar o bien que programamos para ensayar cuál podría ser un futuro deseable. Pero, ¿cómo funcionan esos juegos? Los juegos de guerra son simulaciones similares a los juegos de rol, pero con un grado altísimo de sofisticación. Los participantes representan al personal que se vería implicado si se diera en la realidad la situación simulada. Desde generales de tres estrellas y cuatro estrellas, hasta todo su estado mayor, más su cuartel general, asesores de ingenieros, transmisiones, apoyos de fuego, apoyos de combate, apoyos logísticos, asuntos civiles, operaciones psicológicas, dependiendo del nivel, hablamos de cientos de personas. Esas personas tienen que tomar decisiones para resolver la situación planteada, teniendo en cuenta todas las variables posibles de la realidad. Potencia de combate de las unidades, la cantidad de munición que tienen, el carburante, los días de abastecimiento que tienen pensados, cómo tienen escalonada su logística, lo protegidas que tienen sus comunicaciones, se reproduce el terreno, las velocidades de progresión, las condiciones climatológicas... Para simular los resultados de sus acciones, se usa un algoritmo que determina qué bando tiene más opciones de lograr su objetivo. También se pueden ejecutar a través de simulaciones en vivo o virtuales, que replican en una consola el manejo de vehículos militares. El objetivo de los juegos no es predecir los resultados de las acciones en escenarios reales de combate, sino entrenar la capacidad de los militares para resolver problemas imprevistos. De repente se te hunde un barco de suministros o una zona de aprovisionamiento que tenías preparada ha sido destruida. Los juegos también sirven para calcular los recursos que necesitan los ejércitos en sus campañas. En armamento, material, equipo, suministro, reposición, bajas, incluso plasma sanguíneo. El simulador lo que te está diciendo es cuáles son las condiciones sin las que no es aconsejable empezar. Es en esos aspectos en los que los juegos de la OTAN han podido influir más en la planificación del ejército de Ucrania. Allí se acaban las simulaciones y la guerra deja de ser un juego. ¡Gracias!